Vistosos y coloridos carros alegóricos elaborados con gran esmero y creatividad por parte del personal del gobierno municipal, docentes, alumnos y padres de familia circularon por las principales calles y avenidas junto a emotivos contingentes de las diferentes instituciones educativas. Fue así como un año más se realizó el espectacular desfile navideño que el gobierno municipal de progreso de Obregón organizó para el agrado de la población en general que se dieron cita el pasado domingo 18 de diciembre en punto de las 6 de la tarde sobre la avenida Tito Estrada esquina con avenida Cuitlahuac empezó a avanzar la colorida caravana para continuar su recorrido hasta llegar al jardín municipal donde se concentraron cientos de familias para celebrar la llegada de la navidad a progreso de Obregón. Música 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 Al término del espectacular desfile se dio paso al desarrollo de un programa artístico donde no faltaron, donde no faltaron los tradicionales villancicos, previo al encendido del monumental árbol de navidad, ahí se contó con la participación de los alumnos del CAIC, así como la presentación de la agrupación musical de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Might Night Blues y los internacionales Pasteles Verdes del Perú. Música 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 Miles de personas disfrutaron del encendido del árbol en el Jardín Municipal de Progreso de Obregón, previo a un mensaje que expresó el alcalde Armando Meralguín, deseando a las familias progresenses una feliz navidad y próspero año nuevo. Música 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 La austeridad y la honestidad con la que manejamos los recursos nos permiten estar logrando esta transformación. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan y decirles que seguimos adelante y que a estos dos años como gobierno nos sentimos a despechos de que hemos cumplido ya con el 90% de nuestro proyecto de gobierno. Muchas gracias de todo Garzón a todos los que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Ahora todos juntos. 10, 9, 8, 9, 10, 6, 4, 3, 2, 1. ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para todos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.